Sin servicio de energía eléctrica se encuentra el Instituto Técnico Superior de Comercio por Fallas en el Sistema, Fallas cuyo origen aún no se conoce. Los estudiantes nos vemos directamente afectados por la falta de luz en la institución. Esto nos ha retrasado las horas de clases, por eso que le pedimos al alcalde, al secretario de la administración que nos colabore con la Falla. Esta joven estudiante expone la forma como la afecta esta situación que se presenta en su colegio. Hemos estado cuatro horas, de seis de la mañana a diez de la mañana, que es donde el clima está un poco más fresco y pues de ahí ya salimos a la casa. El hecho impacta con mayor preocupación por tratarse de cierre de año lectivo. Debemos tener en cuenta que estamos finalizando año y ya estamos en las acumulativas, o sea las pruebas finales. Entonces pues nosotros para los grados once que ya estamos en proceso de grado es urgente que completemos las clases. Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y la Electrificadora de Santander buscan superar esta emergencia cuanto antes.